de la mañana de domingo. Qué gusto nuevamente acompañarlos esta mañana de domingo. Ya estamos disfrutando de la jornada, por supuesto. Hay que estar preparado con los detalles meteorológicos que llegan los cambios a nivel del país. Hemos estado viendo nubosidad escasa, así como también las precipitaciones en gran parte del territorio mexicano, pero ya vemos cómo estos se comienzan a presentar para puntos del noreste, así como también oriente y sur de la república mexicana, favoreciéndose por la humedad que ingresa desde el Golfo de México, así como también el frente frío que avanza a través del noreste y oriente durante estos momentos, precisamente. Mientras tanto, nos vamos a esta jornada Ciudad de México. Arrancamos con ocho grados frío durante esta mañana. Vemos ya es tendencia en gran parte del país. Por la tarde ya tenemos veintitrés grados, más agradable, parcialmente soleado. Por la noche, catorce grados, nuevamente refresca, así que ya sabe, por la mañana hay que salir abrigado, por la tarde nuevamente un poco más agradable, pero por la noche no baje la guardia, que esto nuevamente se presenta. Durante este inicio de semana estamos a solo unos pasos. Tenemos este mismo panorama, siete grados, máxima de veintitrés, sin precipitaciones. Vemos durante los siguientes días llegan los cambios. Diez por ciento de probabilidad de lluvia presente martes y miércoles. Mínimas de ocho grados, máximas de veintitrés a veinticuatro grados. Muy estable el panorama. Vemos también en Estado de México, en algunos puntos se mantiene soleado en gran parte. Tlalepantla seis con veintidós, Naucalpan seis con veintidós, misma historia. Ecatepec siete con veintitrés, en otros puntos también máximas de veintidós grados. Mínimas de siete, nuevamente el panorama frío por la mañana, cálido por la tarde. Así que ya sabe, ropa cómoda, sin lugar a duda hay que contemplar esto. En Puebla, mínima de siete, máxima de doce grados, sin lluvias durante esta jornada, ni los siguientes días estamos viendo ningún cambio relevante. Lunes y martes, inicio de semana, nos recibe con esta misma historia, nada de qué preocuparnos. Hablando ya de otros puntos del país, vemos en Cuernavaca doce con veinticuatro grados, para Morelia seis con una máxima de veintidós durante esta jornada, Querétaro nueve, una máxima de veinticuatro, vemos un poco más cálido en estos puntos de la República Mexicana. Hablando ya de Guadalajara, ocho con veinticinco, vemos también las temperaturas todavía se mantienen estables, no tan frío como en otros puntos, pero les recuerdo, el invierno está a la vuelta de la esquina, hay que tomar en cuenta esto, que los cambios llegan precisamente durante esta semana. En cuanto el lunes y el martes, vemos el mismo panorama, nada de qué preocuparnos, si tienen actividades al aire libre, estos días son los indicados, y porque solamente faltan siete días para que llegue la Navidad, y aquí les estaremos actualizando si llegan precipitaciones, el frío, hay que contemplar esto para festejar en familia, con amigos, contemplando estos detalles meteorológicos, por supuesto también, en estos días de posadas y saliendo de casa, comprar regalos y todo lo necesario para la cena navideña, hay que tomar en cuenta el clima, aquí le estaremos dando todas las actualizaciones. Mientras tanto, en cuanto a la fase lunar, estamos actualmente en una luna menguante, y este viernes veintitrés de diciembre le damos la bienvenida a una luna nueva a las cuatro de la mañana con dieciséis minutos, y vemos una luna creciente el jueves veintinueve de diciembre a las siete de la noche con veinte minutos, última fase lunar del dos mil veintidós. Con esto nos despedimos en el pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente domingo, que gusto estar con ustedes, que estén muy bien.